Próxima pregunta. No es una pregunta sobre este directo, pero nos pudieras recomendar libros. Saludos. Puedo mil recomendaciones de libros, pero ¿libros sobre qué? ¿Libros sobre qué? Yo ahora leyendo mucha literatura beletrística, como la llaman, muchas novelas. Entonces, si quieren, puedo una recomendación de una novela. Pero ustedes seguramente quieren una recomendación relativa a las relaciones internacionales, a la geopolítica. Quizás una recomendación interesante, yo desde hace bastante tiempo con ganas de presentar acá la cuestión, pero a veces me acometen las dudas, porque representaría verdaderamente algo muy teórico, muy académico, presentar al enfoque del sistema mundo. El enfoque, porque su autor, Wallerstein, no lo presentaba como teoría, no lo llamaba la teoría del sistema mundo, como la llaman habitualmente, sino el enfoque del sistema mundo, a partir del cual podemos realizar una interpretación de todos los acontecimientos actuales, y en particular de la disputa entre Estados Unidos y China, con una precisión, especialmente en la interrelación entre política, Estado, guerras, y economía multinacional, el sector digital, eso que Wallerstein ya ha muerto hace algunos años, pero las teorías dejadas por él, realmente, para la interpretación de esto, ayudan muchísimo, representan algo verdaderamente, herramientas verdaderamente muy útiles, representan eso, representan herramientas, aparecen como herramientas súper útiles para eso, en la charla, en la última charla con Atilio Borón, él recordaba sus, ellos, Atilio Borón también, otro teórico importantísimo, muchísimas cosas de él, interesantísimas, también súper recomendables, ayer de hecho presentaba su biografía, su autobiografía en la Feria del Libro en Buenos Aires, un saludo naturalmente a Atilio, si aparece por ahí, y felicitaciones por la publicación, bueno, él recordaba ahí algunas charlas con Wallerstein, Wallerstein, un teórico estadounidense de Nueva York, pero ya muerto hace algunos añitos, más de 90 años, parecido a Chomsky, pero un poco más dedicado a la geopolítica, y a la geoeconomía, bueno, eso lo querría presentar acá, pero más allá de eso, como recomendación, cualquier texto de él sobre Sistema Mundo, eso recomendado y muy útil, quizás alguna vez podamos presentar algo acá, yo muchas veces con asignaturas en la universidad, materias llamadas Introducción a Sistema Mundo, bueno, Hegemonía, Poder, Sistema Mundo, mis alumnos y mis alumnas lo recordarán seguramente, así que eso también, una recomendación muy, muy especial, muy, muy, muy obvia, y si alguno interesado en relaciones internacionales, en teorías, bueno, por ahí muchos libros, de introducción a las relaciones internacionales, eso como primeras, como primeras aproximaciones, siempre, siempre interesantes, pero recuerden no establecer el foco exclusivamente en la teoría, porque entonces uno aparece como un ratón de biblioteca, tampoco exclusivamente en la coyuntura, en los hechos del día a día, sino las dos cosas, por un lado las herramientas, por otro lado la realidad, así siempre en mis clases, ¿no? Comenzamos con la discusión de los temas actuales, y a partir de ahí sí, el ingreso de la teoría, y en qué medida la teoría nos ayuda a, representa una herramienta para la interpretación de la realidad, y naturalmente para su transformación, también. Esa es mi respuesta a la recomendación de los libros, perdón por la respuesta, la respuesta demasiado extensa, pero bueno, esa es mi recomendación.